Hola, Ola, querido, ¿cómo va? Hola, Ola, quiero hacer un tornillo de banco casero. Tengo un par de fierros en casa, estoy mirando algunos videos, y bueno, quiero entrarle al tornillo de banco a ver cómo queda. ¿Qué te parece? ¿Alguna datita? No, dale, dale, Ola. ¿Qué chen papel? No, te estás metiendo en camisa de un cebar, bueno, no, yo me metí en camisa de un cebar porque me queda, tal vez vos sos un capo. Claro. Para mí ese tipo de desafíos hay que mandarse y hacerlos, y está buenísimo registrar el proceso así, cuando, así te salga pésimo. Pero me parece que está buenísimo, es difícil, pero está buenísimo. Vale la intención. Buen tema de Sandro, así, ¿eh? Ajá, ¿cuál? Así. Así, ¿lo querés cantar? No, no, no. Muy bien. Solo recordarlo. Sí. Ola, ¿qué trajiste y qué querés que hagamos? Les traje tres instrumentos de medición, les traje un típico metro flexible, digamos. ¿De cuánto es este metro? Este viene de cinco metros. Entonces no es un metro, son cinco metros. No, no, dije como se lo conoce comercialmente. Tengo una pregunta. Ah, específico. ¿No es un arma que se meta para adentro a tanta velocidad? ¿Cuál sería el fin? Parte de, ¿cómo se llama? De la unión entre falange uno y dos de mis ambos dedos índices está cortada por otros. Hoy en día, vamos a despegar esto, este tiene un freno. Sí. Entonces vos lo podés ir soltando, ¿entendés? Pero ¿por qué es de ese metal y no es de una telita, de otra cosa? Primero porque los de goma, como los de modistas, modistos, esos no son nada precisos. Porque no necesitas tanta precisión para hacer un saco, una camisa, lo que sea. Acá necesitas un poquito de precisión. Igual, si el metro que te compras es llamativamente más barato que otros, créeme que lo que vos estás tomando como un metro, tal vez no lo sea. Necesitas un poquito más de precisión y de resistencia, sobre todo. Y que no se deforme. Si yo esto lo estilo, no cambia tanto. Bueno, cinco metros. Y de vuelta, esto nunca es para medir cosas chiquitas. Si vos tenés que medir algo de cuatro centímetros, no es el instrumento. Esto es para medir cosas más largas. Después lo que traje... Hola, ¿se lo prestás a Guido el metro después? Este, porque es para medias más largas. Excelente. Lo que traje es un metro digital, pero que este tiene hasta 20 metros. Es láser, ¿entendés? Yo voy, apunto y estoy apuntando, tiki, digo, bueno, esto tiene 9008. Vos decís que sí, nos medís la altura. Va a dar lo mismo con el chiflador que el digital. Pero pará, ¿cómo se mide con el digital? Con el digital lo tenés en cero. Bueno, ahora no se está viendo. Edilo cuánto mide, Seba. A ver, párate, Sebu. Para la gente de YouTube. Este está pensado para grandes medidas, por eso te digo. Ah, Ginovili, vení. Ay, no sé, párate vos, Ginovili. Pero te puedo decir cuánto mide desde acá hasta la pared de plantas del fondo. Ves que la cámara no lo está tomando, pero hay un puntito azul como de sniper. Rojo. Es rojo, perdón. No conozco los colores. Como de sniper. Sí, ¿y cuánto mide? Desde donde yo estaba hasta acá. A ver, no digas. ¿Podemos decir nosotros? Está muy bien. A ver, pará. 32 metros. ¿Por qué? Me parece que ni loco 32. 32 metros. Para mí, 15, obla, la mitad. No, 22. Ay, ¿qué pasa? No, estuve más cercano yo, entre los dos. Este es uno de esos y les traje también lo que se llama un calibre. Pará, ¿puedo medir con el digital, obla? Por supuesto, todo tuyo. Es divertido, ¿eh? Comprate un puntero láser, se va. Desde donde estás midiendo es desde la base de ese aparato hasta el punto láser, ¿se acuerda? ¿Correcto? Voy a medir de acá a la cara de August. Perfecto, ojo con los ojitos. A la cara no. A la cara no. ART, ART, por favor. A los ojos nunca. A la cara no. Perdí el coso rojo. Muy buen momento. Perdí el láser. Claro, yo me haría ver ese tembleque de mano, ¿eh? No. Nada, no. No, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Vamos con otro. Ahí está en cero, pará, a ver. Medialgo fijo, por ejemplo, a la mesada. ¿Pero qué haces con ese resultado? No, y según lo que necesites. Por eso, Esteban no necesita nada. Claro, bueno, el coso sabe que no es eso. Listo. Bien. ¿Qué más trajiste? ¿Y todo esto lo tenías o tuviste que comprarlo? No, no, lo tengo, por supuesto. ¿Cómo elegís cuál usar? Muy bueno. Bien. De vuelta, si yo tengo que medir algo de dos metros, voy a utilizar este, el metro, dos, tres metros. Si me tengo que ir a una distancia larga, en lugar de, che, me tenés el metro y lo voy pasando, voy a ese y mido hasta 20 metros con un solo pulso. Hasta 20 metros. Muy bien. Por ejemplo, teníamos un problema de, había que comprar una larga en el teatro porque había un problema de señal en algo, me llevé ese en lugar de andar pasándote un metro de mano en mano y hice así, dije, de acá tenemos 25. Y hago una pregunta, si es una lucecita, ¿por qué no mide a 30 metros o a 50? Porque la tecnología, ese mismo, pero un poquito más grande, hay algunos que miden hasta 300 metros, si querés. Ah, bien. Ahora me acaba de dar el resultado, no, cualquier cosa. Tenés que apretar para que te quede fijo el resultado. ¿Y el último qué mide, Aula? Y este es para medir cosas con mayor precisión, cosas pequeñas, cosas pequeñas, podés medir. ¿Con ese que te mide en la cabeza? No. ¿Con uno parecido? Este es, por ejemplo, para medir diámetros, ¿se entiende? Vamos a ver, por ejemplo. El diámetro del termo. El diámetro con una precisión de décima de milímetro. ¿Para vos cuánto mide ese termo de diámetro, jirafa? 10 centímetros. Para mí, 6 centímetros, Aula. 8 con... Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, eh? 8 centímetros, 3 milímetros, 7 décimas de milímetro. Y es ganar. Voy a ganar. 7 décimas de milímetro. Pero lo que yo les traía todo eso, en realidad, es un poco para mostrar elementos de medición, instrumentos de medición, mejor dicho. Pero me gustaría que entre ustedes dos, sabiendo de la referencia que les expliqué el otro día, ¿se acuerdan lo que les expliqué? Sí, que si abrís los brazos, la medida de dedo a dedo, con los brazos abiertos, es prácticamente lo que medís. Efectivamente. Entonces les pedía que me calculen ustedes cuánto mide el diámetro de esa mesa de símil mármol en la que ustedes trabajan diariamente. Entonces, con lo que se miden, después lo vamos a ver y a ver quién gana. 2 metros 5. 2 metros 5, dice Juli. Estoy pensando, ¿eh? Usted hace referencia. Cada segundo de bache es guita perdida, ¿eh? Acostate arriba es una. Si están en YouTube, pueden ver este momento. Ah, está girando alrededor como si fuera un... No, no hablé de circunferencia, hablé de diámetro. ¿Cuál es el diámetro de esa mesa de símil mármol? ¿Diámetro, sabés a la que se va? O faltaste ese día. Fui, pero no escuché. Pero de ahí a ahí. ¿Cuánto hay? ¿Vos dijiste 2 metros? 2 0 5. 2 0 5, dijo Julieta. No. Me cagó, vos también. Lo que yo le digo es, quien pierda va a recibir una prenda o dolor o indigna, lo que ustedes elijan. Me gustan las dos. 1 metro 70. 1 metro 70 para Juli, 2 0 5 para Juli y 1 metro 70 para Sebastián. ¡Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! Con la de mayor precisión, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cuánto? 2 metros iba a decir. 2 metros 20. 2 metros 20. Y dice 2 metros 5. Y yo dije 1,70. Para mí dolor e indignación, las dos para Sebastián. ¡Qué vengativa! ¿Qué elija, qué elija? No, no, dolor e indignación. No, ¿qué elija, qué elija? Sabiendo que... ¿El dolor es físico? El dolor es físico. Puede ser piña en el brazo. ¿Puede ser piña en el brazo? Bien, entre todos, ¿qué nos gustaría? ¿Que se ponga en cuero? No, no lo voy a hacer. ¿Que se intente cambiar abajo de la... No, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pará, ya sé. 10 burpees. Y lo levantemos como supimos hacerlo alguna vez con la canción de... No, no estoy, no estoy para eso. Ay, 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 ay. No estoy para eso. 5 burpees. No, no estoy. Pero perdiste. Vamos a los finales. No, chiqui, ¿sabés qué? Que gaste... Bueno, vamos a levantar. No elijen. Pará, pará. Ponga YouTube. El dos. Pará, para que no nos pongan al aire. Chicos, tengo un funcionario aquí. Vas a vivir para contarte. Esta es la última función de frágil. No, no, tengo tres. Hola, 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 hola. Un, dos, tres, va. ¡Eh! ¡Oh, Dios, Dios, Dios! ¡Machia, machia! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Qué linda sensación! Bueno. ¡Machia, Machia! Ay, y lo veo recién por el delay. ¡Qué divertido! No fue nada, gran. No fue nada, no fue nada. Pero me río. Que no estoy viendo, Sebastián. Hasta Sebastián. ¿Cuánto hay? Yo te digo, no me digas. Espérame, espérame. Ahí. ¿Te da? Ahora sí, hay dos metros de voz a mí. ¿Jirafa? Vos sabés que vos, con tus manos extendidas, sos más o menos 1,70. Sí. Claro. ¿A vos te parece que entras vos más 30 centímetros? No, mucho más. Sebastián, por favor. Vos. No, la verdad no se puede jugar con vos, ¿eh? Cinco metros. ¿Cinco metros? Cinco metros, sí. Pero, ¿cómo aumentan las cosas? Ya ves la juli, mirá. ¡Tremendo lo que aumentan las cosas, che! Sí, nos escuchás. Ginovi, novi, nobili. Ginovi, novi, nobili. Ginovi, novi, nobili.